Vaya que plática tenemos con Coach Pedro Ha estado buenísima, ni siquiera me había dado cuenta del tiempo, vamos a esperar que se vuelva a enlazar con nosotros y lo volvemos a enlazar, porque esto está buenísimo y no podemos definitivamente quedarnos así, y vamos a ver ahorita que se conecte Coach Coach Pedro vamos a esperarlo un segundito, ha estado buenísimo los chicos del Subiré, sin lugar a dudas tienen talento y talento suficiente y es un gusto verlos que están por aquí y ahí viene Coach vamos, 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 vamos a esperar, ahorita ya se debe estar conectando aquí está, Coach listo ya estamos de nuevo, la verdad es que la plática está buenísima y ni siquiera me ha dado cuenta del tiempo dale, estabas estábamos hablando de que los chavos y el tema de la aspiración de la selección nacional y las posibilidades de llegar y seguir adelante en el fútbol americano sí, el punto y al que te comentaba es nos dimos cuenta que necesitábamos ponerles una vara alta o sea, digo, todo ser humano o sea, si de pronto no sabe su camino debes de ponerle algo objetivos en este caso, cuando tú eres trabajas con gente, eres líder debes de poner objetivos o sea, donde sea lo que hagas objetivos entonces hay objetivos grupales ¿no? hay objetivos por unidad o hay objetivos personales entonces siempre es sobre la cabeza es hey, hay que buscar una selección nacional oye, hay que buscar trabajar para que llegues a liga mayor ¿no? y eso va a ser la o sea, todo ese trabajo va a poder dar a que pueda de pronto llegar a una CFL que alguno pueda llegar a NFL de hecho yo te lo comento o sea, el tackle ofensivo que te digo que se va a ir a Tigres este 1.97 yo creo que va a llegar a los 2 metros sin problema este al chico lo agarramos prácticamente novato o sea, este haz de cuenta que esta fue su segunda temporada haz de cuenta que lleva temporada y media o sea, él está todavía verde o sea, todavía no lo veías dominando con el cuerpo que podía y era de pronto le decimos Bruce a este Héctor pero Bruce es que con tu cuerpo tú deberías mandar este 10 yardas para allá pero es parte de su proceso de maduración dentro del fútbol eso es algo común hay quien lo agarra así y hay quien tarda años en poder tomar esa decisión de ok voy a jugar duro voy a hacer esto o sea, es una decisión o sea, yo lo viví también cuando fui jugador la decisión de ok ya me suelto o sea, ya me suelto como jugador y por ejemplo cuando él empezó a ver todo de a dónde se iba y decide Auténticos Tigres él decide Auténticos Tigres ¿por qué? por la preparación que puede tener allá como liniero por la cultura que hay en Monterrey de fútbol americano y por la preparación que él puede tener para cosas para objetivos más adelante y fue cuando justamente a este Isaac sale con lo del programa internacional de la NFL y lo anuncian con los Cowboys y yo le dije tú puedes estar ahí o sea, tú puedes llegar ahí y el chavo así como no, sí cocho o sea, y él ya tiene ya se le decepcionó la idea de ok tú puedes lograr eso pero no es fácil o sea, no porque midas ya casi dos metros allá hay muchos así también o sea, debes de trabajar muy duro muy, 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 muy duro ¿no? entonces pues poco a poco poco a poco tenemos ya jugadores insignia ¿no? como los dos jugadores que estuvieron en Selección Nacional fueron los únicos dos jugadores de todo el Bajío Occidente de toda esta zona del país que estuvieron en el Mundial U19 uno fue capitán en el primer juego contra Japón y otro jugó el juego completo contra Estados Unidos perdón contra Canadá en la medalla de plata este o sea son jugadores que estuvieron ahí y la verdad es que digo, obviamente a nosotros nos da mucho orgullo y te voy a decir algo en especial de estos dos jugadores les tengo mucho mucho afecto mucho cariño y querer porque además son dos jugadores que fueron hechos y derechos en su viré o sea los tuvimos desde primaria o sea Giovanni que ahorita está en Guadalajara estuvo desde primaria con nosotros este Alex Gracia llegó un poco más grande él llegó de Tijuana pero él empezó a jugar fútbol americano con nosotros o sea y eso o sea no nos adjudicamos ni yo ni ningún coach que los haya acudicado aquí en nosotros pero nos da orgullo ver que o sea chicos que tuvieron vivieron todo el proceso o sea a ellos les tocó el proceso de ya estar en el top pero también haber empezado de pronto perdiendo con equipos regionales o sea ellos vivieron todo ese proceso y de pronto verlos en una selección nacional entre los mejores del país y siendo dominantes inclusive Giovanni podía repetir este año selección nacional en la U19 o sea él era de 17 años en la selección ¿no? entonces eso obviamente a nosotros nos de manera personal hablo o sea me supo súper padre porque dije bueno o sea el grind el trabajo duro nos va a llevar a eso y ellos fueron los primeros dos vamos a buscar exportar más cada vez más jugadores a universidad cada vez más jugadores a una selección nacional y eso va a llevar a que ellos algunos lleguen a NFL algunos lleguen a la CFL que jueguen en algún equipo de LPA o de PAM este ya será su decisión pero sabes que necesitamos más gente involucrada en el fútbol americano así de simple eso es lo que necesitamos ¿no? de hecho tengo perdón uno de mis coaches ahorita mano derecha quien subiré que que lleva cuatro años ya con nosotros es este el coach Martín él este jugó en Borregos Monterrey jugó en Tex Santa Fe después se vino a Tex Guadalajara de hecho fue mundialista medalla de bronce en Kuwait con la U19 este él empezó siendo parte del staff para para subir en el 2016 y ese año yo me di cuenta que él tenía mucha madera de coach dije oye él es es buen coach tiene personalidad tiene perfil o sea tú sabes uno ve ok él tiene y obviamente él lo hacía al principio digo lo hacía al principio en el sentido de por un apoyo económico porque estaba jugando liga mayor entonces tú sabes que eso es un desahogo para los que estábamos en esa situación de pronto oye coach ay pues que te den una lana que chido este y una vez tuvimos un viaje a Zacatecas estábamos en el camión y yo le dije oye este me quedé pensando o sea cerca de él y dije que querrá hacer él en unos años entonces le dije oye Martín y que que tienes él ya se graduó es ingeniero este y y me dijo no pues lo de mi carrera le dije y yo le empecé a contar de mi mi situación le dije mira yo en un momento decidí dejar de hacerme ideas en mi cabeza y dije a ver yo encontré lo que amo hacer o sea amo ser coach de fútbol americano amo este deporte me encanta todas las relaciones que se dan alrededor el juego me gusta o sea todo o sea muy poca gente de pronto encuentra lo que él ama hacer y de pronto hay gente que lo encuentra y no lo hace porque dice no pues mejor hago otra cosa porque me deja más o lo que sea y yo en un momento decidí voy a hacer esto porque quiero punto ya yo le conté mi experiencia a él este y le dije yo creo que tú podrías ser un muy buen coach yo creo que tú si te dedicas a esto puedes empezar a trascender así 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 y pues bueno ahorita se graduó y pues es coach full tank con nosotros ¿no? y a mí me gustaría que te repito si yo mañana no estoy en subir que digan ah bueno él va a ser el head coach que a todo dar o que de pronto le digan vente a Borregos tal o vente tal lado y que sea coach allá también me va a encantar esa idea de que tenemos un buen coach en nuestro medio ¿sí? y una persona que se está metida en el deporte y eso es lo que hace la diferencia eso es lo que nos enseña el deporte ¿no? ser apasionados ser alocados por ciertas cosas entonces pues necesitamos más gente al menos en México más gente sí ¿no? porque aquí no no sobramos los coaches de fútbol americano y más los que sí nos dedicamos a esto de lleno ¿no? eso es algo que queremos de buscar impulsar más oye coach dos cosas la pregunta que dice el Isaac Alarcón es el de los cabros ¿tienes el Murphy o todavía no del buen Isaac? no mira tengo el de Prescott pero ya cuando sale el Isaac ahí vas a ver hasta si ojalá sí si está te aseguro que me lanzo ya a Dallas oye y la otra es justo es lo que yo he estado aplaudiendo desde Kuwait justamente en Austria 2011 las selecciones de fútbol americano mexicanas han trabajado a nivel nacional han buscado talento en todos lados y es importantísimo que dos de tus chicos hayan estado en esa victoria histórica en Estados Unidos aquí en el Olímpico y que sean protagonistas del fútbol y gracias a eso yo tengo por ahí algunos contactos que no te platicaré sé que están buscando muchísimos jugadores de México muchísimos a nivel estructura de fútbol americano estamos muy lejos ¿no? hay que ser bien honestos y en medida que seamos honestos podemos trabajar para mejorar y sobre todo acercarnos lo más posible sin embargo creo y estoy convencido que muchos jugadores en cuanto a cualidades fisicoatléticas medidas tamaños etcétera pueden estar muy cerca y una de las ventajas que ha sido es su juventud y ahorita que hablaba de Bruce ¿no? este sin duda puede ser un chico que huliéndolo un par de años lo dejen listo ¿no? para poder enfrentar ese reto te digo insisto de muy buena fuente te puedo decir que scouts en Estados Unidos y scouts en Canadá sobre todo están dándole follow up diario y en cada temporada a jugadores mexicanos porque ya vieron los 18 chicos que estuvieron allá fueron a competir no fueron parte de un llegaron por ese convenio pero se ganaron todo su lugar en el training camp muchos debutaron muchos incluso ni siquiera se les permitió por parte de su equipo regresar a la LFA a jugar para evitar una lesión y bueno cae todo este tipo del COVID y bueno eso es un poco aparte pero el jugador mexicano ha demostrado que puede competir ¿no? no sé si va a ser estrella si va a ser el MVP de la CIFEO o si Isaac Alarcón va a ser pieza clave para que los Cowboys algún día ganen el Super Bowl no lo sabemos pero lo que sí sabemos y tenemos que estar conscientes es que nuestros jugadores están listos para competir y eso es lo más importante sí la verdad es que yo creo que a veces los más sorprendidos no solo son los extranjeros somos nosotros también ¿no? porque muchas veces el mexicano a nivel cultura no hablo fútbol americano a nivel cultura pues de pronto nos hacemos menos ¿no? que crees que no es que somos mexicanos es que allá tienen esto y nosotros no o sea uno mismo como que de pronto no se la cree ¿no? por eso menciono que a veces somos los más sorprendidos nosotros pero a nivel personal a nivel subiré hemos vivido esa parte una la experiencia del mundial yo no fui parte del staff del mundial pero fui parte del staff del America's Gold y pues fue el proceso para reclutar todo lo que fue la selección una pues haberle ganado a esa selección de San Diego yo conocía a los coaches de San Diego ya que coaché con ellos en lo que fue un baja bowl y todos ellos todos esos coaches de San Diego eran los staff de los baja bowl los que llegaban a hacer las instalaciones etcétera yo ya los conocía y traían buenos jugadores traían algunos jugadores ya con ofertas en división 1 etcétera pero digo llegaron soberbios pero la verdad es que la selección que se armó o sea fue una selección muy buena o sea había mucho talento digo velo o sea todo el roster de esa selección donde están o sea todos están jugando todos están sobresaliendo este de hecho creo que el único es ahorita gracia el que uno de los subiré que anda en este anda en stand-by pero ya ya va a regresar estuvo en Borregos pero los demás o sea todos están muy activos y todos han sido protagonistas ya de liga mayor Julio Hurtado desde el primer año pues haciendo las cosas ¿no? un Sebastián ¿no? este el pollo en Borregos Monterrey ¿no? campeón o sea y así me voy ¿no? con toda esa parte entonces en ese American World se rompió un paradigma ¿no? donde ellos pensaban que venían a dictar qué hacer qué iban a hacer aquí con nosotros que nos iban a ganar no fueron humildes pues se llevaron una friega encima ahí los mexicanos rompieron ese paradigma oye si que podemos ganar o sea somos mejor que ellos ellos o sea y esos paradigmas pues va a hacer que cada vez más gente quiera poder llegar a esas instancias que crean más en ellos ahora yo te puedo decir todos los jugadores que ahorita están en CFL la CFL como me comentas o los jugadores que jugaron en el mundial o los jugadores que estuvieron en el mundial de FISU etcétera dime si no cada uno de ellos va a hablar de podemos ganarle Estados Unidos podemos ganar esto estamos al nivel entonces todos ellos es como un networking aviéntalo a más gente todos ellos lo están hablando entonces cada vez hay más jugadores de fútbol americano que escuchan que oye puedes llegar ahí puedes ganar y puedes competir y somos mejor nada más llegan los buenos consejos come bien cambia tus hábitos trabaja duro estudia bla 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 lo que saben ellos para llegar lo que deben de hacer jugadores nuestros de Subiré que te digo que los llevamos a campamentos a summer camps en Estados Unidos o sea ellos se sorprenden pero también se sorprenden muchísimo de hecho se acaba de conectar el coach Keith Turner ahí aparece él fue coach en uno de los campamentos de hecho si no me equivoco en Minnesota ellos se sorprendían de ver jugadores mexicanos allá en Minnesota en campamentos y además haciendo las cosas mejor que la mayoría de ellos ahí estaba uno de nuestros receptores que salió desde este año mide uno 97 etcétera Alan uno muy alto él ya está en Borregos Monterrey firmado o sea él pues por ejemplo fue y todos los gringos era como que oye qué onda con este no estuvo este no sé si ubicas a este receptor de los Vikings fue first round en el 2016 creo o 17 la Quantrade como se llama es el 11 él este llegó y lo vio y oye tú eres mexicano y atrapando y jugando en la defensa también Giovanni fue su último campamento de verano ahí a partir de ahí se le acercó un coach de que oye pues quiero contactarte o sea hemos tenido chicos que sí han tenido contacto en Estados Unidos no se han ido por X y motivo pero sí han tenido contacto entonces poco a poco vas rompiendo paradigmas personales y los tienes que ir permeando o sea así de simple sí por supuesto yo he platicado con los chicos que hemos entrevistado en esta semana todos han coincidido las que fueron seleccionados nacionales coincidieron en Harding 2018 para mí que es una de las mejores selecciones que ha existido en la historia sobre todo porque se trajeron el oro así de fácil y justamente cuando platicábamos de qué se sintió entre los americanos el primer comentario fue no manches cuando vimos el roster dijimos ay nanita la calaca o sea trajeron artillería pesada a los gringos y punto número dos competimos les ganábamos unos a unos les pegamos les dimos duro y no nada más eso les ganamos ¿no? y les demostramos que nada más ellos pueden jugar a buen nivel insisto que no se malinterprete esto a que estamos cerca y que ya las distancias les acortaron no estamos muy lejos pero si trabajamos ¿no? vamos a hacer que cada vez más y más puedan estar compitiendo en ese nivel yo me acuerdo yo tuve la oportunidad de conocer a Sergio Olvera cuando con Chávez en la Ciudad de México las juveniles allá convivieron mucho tiempo y es un gran ser humano si un mexicano quiere llegar a la MSL el camino no es a través de la MEFA ni nada por el estilo ni el International Pathway ni el Chomé el momento clave es cuando nosotros tendríamos que ser parejos nuestras juveniles ellos son muy parejos todavía ¿dónde nos separamos? realmente es el México y vamos pero si mandamos chicos a la high school a que empiecen a competir ahí se preparen ahí para llegar después va a ser mucho más sencillo y esos jugadores de rato pueden regresar o van a seguir sí la verdad es que el que puedan tener la opción de poder jugar en Estados Unidos a high school es lo ideal o sea te voy a dar un ejemplo bien seguramente lo conoces de Shane Scott o sea Shane Scott jugó sus infantiles en Guadalajara en Carneros se fueron a vivir a Estados Unidos para su high school o sea él cuando jugaba aquí era un palo o sea era un palo o sea llegó allá y en tres años o sea cambio radical ¿por qué? por la cultura por todo es que la cultura te lleva es como cuando dicen que tú eres el promedio de las cinco personas a tu alrededor entonces si tú estás allá en Estados Unidos en un estado donde puro fútbol americano viven y respiran ese deporte te mete el ambiente o sea te jala ¿no? entonces Shane Scott llega hace eso llega a Lola American etcétera y llega a Stanford ¿no? o sea la diferencia pues fue obviamente porque en prepa él fue ahí jugó allá ¿no? ahora le ayudó el jugar aquí porque cuando he hablado de este tema yo digo si tú pones a jugar infantiles de México contra Estados Unidos está parejísimo o sea no hay tanto bronca pero de prepa para arriba ya es otra onda por la por la cultura de la preparación la comida todo o sea todo ahí en Estados Unidos casi casi están haciendo el hijo y es a ver qué bueno le ves para ver dónde que para qué va a ser bueno una beca si sabes o sea es parte de su cultura eso está más que adoptado eso aquí en México todavía no aquí tienes que hablarles a los papás de oye puedes conseguir una beca para tu hijo si juega fútbol americano si haces este deporte etcétera no aquí nuestra nuestra cultura mexicana es que si es bueno va a ser para el fútbol soccer ¿no? y ya estudia hasta la secundaria y párale de pronto ¿no? o sea es algo digo pasa mucho aquí en Guadalajara yo lo veo en Subiré hay muchos chicos que quieren ser futbolistas muchos muchos de hecho coaches de Subiré de Soccer fueron exfutbolistas uno fue portero de Soccer de Pumas otro jugó en Pachuca o sea a lo que voy es que la cultura es bien diferente entonces como dices yo creo que sí si algunos tienen la oportunidad de poder jugar en algún high school ya hace un año dos o tres pues digo es una gran ventaja y eso puede hacer la diferencia para ellos porque hay muchos jugadores mexicanos te lo aseguro porque te digo lo he visto y pasa que si así como jugaron en México si estuvieran en cualquier high school de Estados Unidos así los agarran así los agarran en cualquier universidad pero el proceso de oye traerte un mexicano a la universidad en Estados Unidos es muy gorroso para ellos y para el mexicano o sea por ejemplo nosotros tuvimos este año la idea y tengo dedos sobre el renglón estuvimos así de traernos a un corredor gringo para nuestra juvenil que lo conocí en Minnesota el verano pasado justamente en el campamento verano pero lo íbamos a hacer de un intercambio o sea era hacer un intercambio y este chico era de Nueva York y empezamos a la gente del colegio empezó empezamos a investigar todo este tema para el intercambio en específico con ese chico y o sea era era todo un rollo o sea la familia la familia dijo o sea es que mejor ahorita no hay que hacer esto son muchos gastos etcétera 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 o sea gastos administrativos o sea solamente para poder hacer eso de venir a estudiar acá y después le validen allá etcétera o sea es todo una onda y ya sabes que para la universidad el SAT o SAT o ACT o sea etcétera así son son muchas situaciones que 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 se necesita hacer crear puentes es lo que le digo tienes que crear puentes efectivos administrativos deportivos con ellos nosotros en el 2014 si no me equivoco o 13 tuvimos de intercambio un chico canadiense que jugó aquí en Subiré estuvo un semestre ¿por qué? porque ya se había hecho un convenio se tienen convenios Subiré tienen convenios con algunas escuelas en un distrito allá en este se me olvidó el nombre del distrito pero allá en Canadá y se ha logrado hacer eso hemos traído también tres o cuatro estudiantes chicas chicos alemanes aquí a Subiré este y se han mandado también allá entonces eso mismo eso mismo que se ha hecho pero estructurarlo con una visión para que sean estudiantes atletas sería lo ideal ¿no? o sea de que se puede se puede pues nada más para para ejemplo un vistazo y tú fuiste parte del staff el U17 entre OMEFA y con ADEIT ¿no? y el torneo en general fue había talento en todos lados en todos los equipos para echar para arriba pudiéramos saber armado si armábamos una selección a partir de ese hubiéramos sido súper competitivos en un 19 de este año ¿no? sí y algo que tú comentas es algo que ya hemos platicado anteriormente es este la estructura de Estados Unidos para las U's si te das cuenta es U15 U16 o sea tienen una una escalera D para lo que es sus sus selecciones algo así que que pudiéramos ser nosotros estaría excelente ¿cuál es el único pero? recurso punto es recurso estructura si no tienes recursos para poder estar teniendo cuatro o cinco selecciones y todo o sea cada año o sea pues entonces no puedes llegar a ese tipo de estructura o sea se debe estructurar se debe de ejercer algún presupuesto por parte del 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 gobierno o sea punto o sea se habla de la federación y sé que la federación es quien pide un recurso pero pues digo también ellos la verdad es que el americano no está en sus prioridades esa es una realidad punto y el deporte en general todos necesitan más apoyo o sea todos los deportes todos no estamos a nivel no tenemos el nivel de apoyo con el nivel de atletas que tenemos porque tenemos atletas muy buenos que a partir de sus propias individualidades sus propios recursos su talento logran un resultado pero no porque el apoyo que les hayan dado haya sido por eso por el apoyo nuestro tú lo lograste no es cierto mucho es por por méritos propios entonces eso es algo que que se necesita aquí buscar generar recursos para qué usar eso las ideas de los torneos U15-U17 está súper padre que si de ahí sacas estadísticamente a los mejores jugadores y armas ya una selección ya no digas U15-U16-U17-U18 una U15 una U17 para tu U19 y tienes un proceso de dos años con cada una y no te cierres puede llegar chicos porque de pronto por ejemplo te voy a decir algo en la U19 en la preselección para el American Bowl yo tenía reclutado un chico quizás lo has visto este Jaramillo este Jaramillo estuvo ahorita está en Texas Tech con los Red Raiders él jugaba en Lake Travis es de los mejores high schools que hay es de los mejores programas rankeados en high school mexicano él jugó en los Cowboys ahí en este de Lomas Verdes y o sea él por ejemplo no pudo estar en el mundial ¿por qué? pues él estaba estudiando en Estados Unidos ¿no? entonces o sea lo que voy es que de pronto hay talento que se puede tener a la selección nacional pero debemos ser un poco más abiertos o imagínate que oye no hay problema o sea yo sé que quizás es tu recurso el estar viniendo y eso yo me ocupo de que tú no tengas problema con los traslados o sea desde ahí entonces ya tienes apertura a poder traer otro tipo de jugadores que quizás no tienen esa oportunidad por ese tipo de situaciones de estructura que tú lo dijiste desde hace rato las estructuras son otras o sea no no es lo mismo en Estados Unidos y si han tenido algunos resultados pues ha sido por la individualidad del equipo o sea no por la estructura que tenga o apoyo previo a la participación de esos de esos equipos ¿no? también parte de quien se debe de involucrar o tratamos de la carga de involucrar es la iniciativa privada ¿no? la iniciativa privada también puede ayudar con con algunos algunas inversiones justamente también por eso nace este premio o sea nosotros nacemos ¿no? esa necesidad de proyectar atletas nosotros no nada más vemos sudor americano nosotros vemos otros deportes también hemos encontrado talento para echar para arriba hemos encontrado gente que vale muchísimo la pena falta de apoyo falta de estructura no llegan los recursos gubernamentales y la iniciativa privada es apoya de manera local apoya de manera este de vez en cuando no hay una no hay una recurrencia en los apoyos y evidentemente eso genera que nosotros no 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 crezcamos ¿no? y hablabas ahorita de Jaramillo si Jaramillo fue a lo mejor sub 15 no pudo haber venido al sub 17 pero no importa debió haber salido otro porque para eso estás trabajando ¿no? en teoría debería de ser así ¿no? si hoy no está Jaramillo o hoy no estuviera quien esté tienes que sacar al siguiente tienes que tener más talento ahí tienes que trabajar con los chavos no podemos permitir que suceda lo lo los chismarajos porque fueron chismarajos que sucedieron con la U15 en Mérida ¿no? que si un equipo fue estafado que si el otro no llegó que si el organizador se estaba llevando una lana al final del día son quienes de la modelo que no de cierta forma los esfuerzos loables que trata de hacer la federación o trata de hacer algunos particulares porque esos esos talentos se estén proyectando sí mira yo quiero hacerte una analogía más o menos con lo que tú comentas es como cuando imagínate que una universidad X abre programa de liga mayor ¿no? y sí vamos a hacer esto esto aquello pero no da el recurso no le paga a los coaches no atiende a los jugadores no los tiene ni asegurados o sea y de pronto el coach o entre el equipo es vamos a sacar adelante esto por la por la buena intención por las ganas por el sacar adelante y el próximo año bueno la universidad te dice no sí bueno el próximo año vamos así vamos a hacerlo ahora sí y se los traen dos, tres, cuatro años ¿no? y yo digo a ver ¿quién está mal? ¿está la universidad mal? ¿o está el coach o el staff o el equipo también mal porque hasta qué punto tú estás permitiendo que te estén haciendo ese tipo de cosas no sé si me explica el punto o sea uno debe de buscar un estándar de cómo hacer las cosas ¿sí? o sea en el sentido de saber nosotros necesitamos mínimo este recurso a nivel gubernamental necesitamos esto no podemos bajarnos de esto esto es mínimo y si hay algo debemos de buscar crecerlo o sea paulatinamente también no es como que me des un recurso así enorme ya pero eso va a repercutir en la parte del área privada porque tú lo sabes y quizás digo no no quiero traer como un tema político pero tú sabes que el tema de corrupción ha estado metido en todas las áreas en el país y en el deporte ni se diga o sea justamente si hablamos de recursos todos los estados en Jalisco etcétera o sea ha habido temas ahí de corrupción y que el recurso que podría estar designado para ciertos deportes áreas etcétera no llega o sea eso también ha sido un tema real entonces la iniciativa privada necesitas hacerlo atractivo para ellos pero digo cómo puedes hacerlo digo estableciendo unos buenos programas o sea unos buenos programas me refiero a cómo vendes las cosas o sea el marketing de tu equipo si tienes una buena marca si los resultados influyen obviamente pero o sea como esa base si sabes o sea creo que eso es lo que se debe de ir cimentando para que se pueda generar más apoyo para todos los programas este pero yo la verdad es que tú sabes que en el tema histórico del fútbol americano las épocas doradas los 50's los 60's ¿no? cómo se llenaban estadios ¿no? cómo se involucraban las televisoras históricamente hace hace como 6 años en una plática me tocó escuchar al coach este Joaquín Castillo este ves que fue Coracle Pumas y todo y nos estaba contando de la época dorada del fútbol americano y estaba hablando cómo en los quizás me equivoco pero que en los 50's o 60's cuando lo estaba pues chavito no sé o antes o sea de verdad veías más gente jugando tocho en las calles que de pronto jugando fútbol y todo esto cambió ¿cuándo? cuando se vino el Mundial de Soccer cuando se viene el Mundial de Soccer a México es cuando el tema mediático fue a ver adiós esto y vámonos al soccer y tuvimos dos mundiales en qué menos de 20 años ¿no? fue fue el 70 y 86 sí o tuvimos dos mundiales en menos de 20 años entonces eso nos desplazó durísimo este y pues obviamente eso es lo que ha costado trabajo para la iniciativa o sea para el fútbol americano meterse con la iniciativa privada pero con este tipo de 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 acciones o de personas como tú y como todas las personas que estamos buscando promover el deporte y que sea algo más profesional es lo que va a ser la diferencia que yo les digo mira no hay que buscar el hilo negro ve a Estados Unidos o sea ve a Estados Unidos como deporte que hace deporte que lo hace en business deporte que hace business el fútbol soccer que era hace 30 años velo ahorita o sea yo voy a las universidades y o sea hay mucho soccer también ¿no? entonces es porque porque tienen una visión es una visión de ok hay que invertir tenemos que invertir en esto y a un mediano o largo plazo esto nos va a redituar punto porque ellos creen en la educación integral o sea todas las universidades tienen muchísimos deportes o sea está en su cultura en nuestra cultura no está y eso es lo que estamos eso es lo que de manera individual o sea cada 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 persona en su en su punto debe de trabajar yo subiré que es algo que yo cambiar que se tenga un respeto a nuestro deporte que se tenga un estándar de cómo hacer las cosas que los directivos sepan que ok si llega otro coach no esperen menos este que lo que se hacía antes ¿me explico? o sea que sea más que quieran o sea que se busque crecer al igual que ustedes en el área de comunicación o sea todo eso si nosotros ponemos una cada vez vamos a poner un estándar más alto o sea esto va a ir mejorando o sea en todo económico administrativo nivel deportivo competitivo proyección internacional digo yo lo veo así hace no mucho pues hablaban mucho ustedes y toda la parte de comunicación de ¿te acuerdas? la reunificación de Onefa con Adep y jugar todos juntos ¿no? sí toda esa parte cuando yo iba a platicar con alguien acerca le digo es que está súper bien sería lo ideal sin embargo en su momento con Adep y Onefa eran diferentes o sea la visión de Conadev era enteramente diferente a lo que Onefa en el sentido bueno no la visión de visión porque en esencia es una organización nacional estudiantil sin embargo la práctica en la ejecución era muy diferente esa es otra cosa yo les decía mira es fácil pueden mantenerse las dos ligas que estén teniendo interacciones que estén jugando y que mantengan cada quien su punto o sea porque también te hablan de pronto de las competencias no oye es que el TEC de Monterrey tiene muchas becas es que el Outlab tiene becas y nosotros no es que esto ¿qué pasa en la NSAA? por presupuestos o sea no es donde tú tengas ganas de estar es a ver tu presupuesto como estás de presupuesto y en base a tu presupuesto es donde vas a competir no puedes competir en un programa de un presupuesto de un millón con alguien de 10 millones ahora yo creo hablando de presupuestos te puedo asegurar que no hay una transparencia en tales y te puedo garantizar que hay instituciones públicas cuyo presupuesto es muchísimo mayor al de instituciones privadas por un lado luego por el otro es importantísimo construir ¿no? nosotros como medio tratamos de comunicar siempre tratamos de estar de lo que necesita este país es gente preparada hay gente que haya estudiado hay gente que vaya hay que el líder es que proponga no necesitamos gente y con todo respeto lo voy a decir como en muchas instituciones hay jugadores que no estudian jugadores que no trabajan que nada más están jugando porque es lo que siguió ¿no? hay mucha gente que no tiene oficio ni beneficio eso es cierto y como en nuestro deporte debemos de cuidarlo ese es un punto de vista tratar de promover que haya la mayor gente estudiando y jugando ¿no? no sé si se logre el 100% de la oportunidad pero sí tenemos que ir subiendo como bien dice el estándar ¿no? yo también en algún momento escuché pláticas sobre jugadores de los 50's de los 60's donde los jugadores de fútbol americano eran rockstars salían en programas de televisión salían en noticieros eran unas joyas desafortunadamente bien lo mencionas el mundial influye los eventos sociales estudiantiles que pasan en el 68 en el 71 también no coopera y en el fútbol y el soccer después del mundial se viene la hijilla ¿no? del fútbol mexicano que es el gran revulsivo en los playoffs inyección de capital por todos lados y el fútbol americano empieza a caer en un tema de los porros de violencia en los estadios las familias se empiezan a alejar entonces lo social influye muchísimo pero hoy creo que estamos viviendo una una segunda etapa dorada del fútbol mexicano del fútbol americano mexicano hay muchísima gente involucrada hay muchísimos medios creo que las las similitudes nos unen más y son muchas más que las pocas diferencias que podamos tener entre todos y que creo que debemos de sumar en pro y que esto mejore nuestra decisión es promover al colegio Subire no porque el Subire me pase una lana ni mucho menos no porque carajo estoy haciendo bien las cosas es una institución educativa privada que está compitiendo contra los mejores contra grandes presupuestos y que está sabiendo hacer las cosas y que está haciendo trabajar entonces creo que muchísimas instituciones podrían copiar los modelos y no necesariamente tienes que a lo mejor sacar un equipo de fútbol americano hay instituciones que podrían hacer convenios con clubes que ya existen para que formen parte de la red deportiva de nuestro país y solo gente preparada deportivamente y académicamente es la que va a estar de la que necesitamos a nivel sociedad ¿no? Sí la verdad es que todo este tema del fútbol americano de esta etapa yo le decía a los chicos que salen este año y que son afortunados hubo generaciones enteras que no pudieron jugar como un calendario como el que se planeó ahorita ¿no? y que que se tenían ¿qué fue? desde el 2009 ¿no? 2009 creo que fue la separación 2009 sí 2009 según yo 2009 fue pero fueron casi 11 años que no se pudo hubo scrimis y hubo ciertas interacciones pero pues no es lo mismo ¿no? al estar compitiendo se dieron los campeones de campeones ¿no? cómo se vivieron auténticos tigres contra Obla Borregos Toluca ¿no? contra Pumas también entonces hubo destellos y que la verdad eso es algo que le beneficia al deporte es algo que beneficia al deporte y que ahora sí que todos debemos de seguir sumando hacia esa dirección yo algo con lo que te quiero como resumir esta parte es yo les digo mira un jugador nuevo de fútbol americano ya es una victoria para todos un nuevo jugador ahora el trabajo es mantenerlo para los coaches y de toda la gente darle la mejor formación la mejor dirección que podamos darle porque pues todo eso nos va a ir sumando en algún momento ¿no? como nosotros jugamos en algún punto y de nuestra trinchada estamos buscando seguir trabajando en el fútbol americano tú lo estás haciendo con un medio impulsando a los equipos impulsando a los jugadores a los coaches dando difusión etcétera los coaches pues trabajando con la gente ¿no? con los programas tratando de hacer las cosas bien yo creo que sí hay un buen push ahorita de coaches que queremos hacer la diferencia hay coaches jóvenes ¿no? dentro de los jóvenes creo que yo soy también de los más jóvenes porque ahorita digo como el Goof y todos ellos ya son más grandes que yo pero estamos como en el medio ¿me explico? o sea estamos buscando hacer ahí la diferencia y yo creo que yo creo que sí se deben de empezar a generar ciertos criterios de unidad en el fútbol americano a nivel nacional calendarios por ejemplo que no se estorben calendarios de juego eso es lo primero porque inclusive en tema mediático dices oye no manches me pones un juego en Monterrey a esta hora y otro acá etcétera etcétera o en la misma ciudad ¿no? o sea aquí creo que en Guadalajara tocó si no me equivoco una vez de que este año no creo que este año sí se separaron pero de que los tres juegos los tres jugaron los tres programas de Liga Mayor jugaron el mismo día y en un lazo del mismo tiempo más o menos o sea ninguno de los tres lugares lo veías con tanta gente ¿por qué? porque estaba dividida ¿qué pasa si mejor planeas bien todo? desde infantiles hasta profesional y tenemos una muy buena estructura yo creo que desde ahí debe de empezar todo desde la estructura en tiempos este reglamento para todos y que un y que un organismo se 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 defina para que esté dándole forma a todo esto ¿no? sé que las ligas son autónomas pero sí deberían todas las ligas decir ok nos vamos a regir bajo esto o sea y ellos nos van a regir porque es esto punto ¿no? entonces yo creo que si eso se le empieza a dar estructura yo creo que todo lo demás puede ir funcionando de una mucho mejor manera y podemos tener una mayor una mayor difusión de nuestro fútbol y un crecimiento ¿no? homologación de edades para mí es fundamental ¿onefa y conadeiro? yo sé la idea y en mi concepción utópica es la intervella debe de morir como categoría debe de hacerse una juvenil única a nivel nacional y ahí estaría buenísimo un campeonato si metes si metes a unefa si metes a conadeiro en un torneo nacional de juvenil única estaría sabiendo que podría generar toda una estructura de high school como en Estados Unidos entonces sí tener un campeón nacional y entonces sí rankear equipos colegiales y entonces sí siéntense todos los coaches de liga mayor tráiganse su cámara de video tráiganse su libreta hay bufet señores sírvanse del talento que hay a nivel no creo que sería el primer gran paso que debería de dar el fútbol mexicano y número dos como dices la estructura la homologación también de calendarios que las juveniles determinen a ver juveniles si yo sé que tú rifas por jugar los domingos a las tres de la tarde no las juveniles van a jugar los viernes en la noche las este liga mayor va a jugar los sábados y profesional domingos háganle como quieran entonces creo que eso podría ser y ojalá lo entiendan con los con el momento que estamos viviendo y la posible cancelación de la temporada de liga mayor que está prácticamente a un pelo de rana cada vez que se cancele creo que es muy buen tiempo para aprender de todo esto renovarnos y preparar un 2021 aniversario en México que sea espectacular y que sobre todo sea de cambios de cambios positivos porque si hoy no aprendemos de lo que está pasando estamos completamente locos sí la verdad es que tocando primero el tema rápido que dices de la homologación de de edades está excelente mira ahorita estuvimos hablando de la U17 ¿no? Gana Unepa nos gana en el torneo sin embargo voy a todo decir algo muchos de los jugadores que participaron en la U17 con Adate bueno primero todo así el número de prácticas que tuvimos fueron ocho nada más y equipo el equipo completo fueron tres pero muchos de los jugadores no todos eran jugadores que estaban eran un primer equipo en su equipo ¿por qué? por la diferencia de edad yo tengo jugadores de 15 hasta 19 años en mi juvenil sin embargo por ejemplo a ellos este formato le beneficia por un ejemplo a FADEMAC o a UNEPA porque tiene divididas sus juveniles sus tiendas juveniles donde pues todos los de 15 16 años juegan 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 en cambio aquí no aquí de pronto tienes chicos que tardan un año o dos en crecer físicamente madurez aprender de los veteranos y llegan y juegan dos años o juegan su último año y no está mal porque con un año tienen para poder ser becados y tener un excelente nivel para jugar fútbol americano ese es el proceso que se hace en Estados Unidos que tú justamente comentas también sé que el tema escolar es diferente aquí que allá lo que es nuestra prepa y su high school bueno ya sabes que es Juan JV y el varsity etcétera tienen su división pero sí si se homologa eso creo que todo podría mejorar creo que algo que me gustaba de Conaday que me gustaba que me gusta de externadas como juvenil entonces ese tema de ok estás en prepa eres juvenil ya acabaste ya eres liga mayor ya estás en universidad y o sea te basas en el tema académico en cómo estás también hay chicos que de pronto pues te llegaron un año o sea están llegándote un año más están saliendo un año más jóvenes o sea podrán estar un año más en juvenil a mí que me beneficia como colegio a comparación en cierta forma es una de las ventajas que tenemos es yo en mi juvenil en mi juvenil sé tengo chicos de tercero o secundario o sea que de pronto no juegan mucho pero ya se están fogeando ya están ahí o sea yo prefiero que ellos ya estén preparándose físicamente que estén viendo a los veteranos que estén viajando que ya estén entrando al estadio de borregos para que y que se les caigan mejor las hundas en su primer año que no juegan pero que aprendan y que en su segundo tercer cuarto año ya ya vine aquí y no pasa nada así sabes o sea esas son cosas que que benefician y el homologar todo eso estaría bastante bien por ejemplo yo de manera personal diría liga mayor tendría que tener una menor edad o sea por eso no salen tantos jugadores en el FL porque salen grandes o sea eso es algo que Isaac esa fue yo le decía a Bruce justamente le decía ¿sabes cuál fue y se lo pregunté ¿sabes cuál fue la diferencia de él a los anteriores personas que han llegado en el FL o que han tenido eso la edad o sea tú veías a uno Gualira Marcos Marcos ¿cómo llegaban? ya llegaban ya grandes o sea ya eran jugadores de edad veterana para la NFL si sabes o sea ya un jugador de 28 29 años ya no es tan tan joven son pocas posiciones que te permiten llegar a esa a esa edad y seguir siendo bueno seguir sí siendo productivo justo justo es el año anterior fue Máximo González él tiene prácticamente 28 años y yo les decía y lo hemos platicado en otros programas es yo soy dueño yo invierto voy a invertir en alguien que le queda su carrera completa o en alguien que le queda un tercio únicamente de la carrera voy a invertir mi plazo a que le quede la carrera completa no voy a no voy a escatimar pero bueno una gozadera esta plática te agradezco muchísimo nos debemos otra porque esto está como para preparar un buen café y seguir platicando horas y horas pero ya el tiempo es muy cruel dame tus tus últimos comentarios hoy porque y yo te debo una visita al templo al gran templo del guerrero el templo del gran guerrero jaguar si si pues mira este bueno primero ustedes invitadísimos este cuando cuando gusten cuando puedan los invitamos y con gusto aquí pueden venir pueden hacer algún programa aquí lo que gusten la verdad es que siempre hemos sido nos encanta esto de redes sociales en subiré porque sabemos que es una herramienta super poderosa que puede ayudar a que conozcan lo que estamos haciendo porque mucha gente que no conoce lo que hacemos y queremos que lo sepan eso hace la diferencia este y pues bueno así que gracias por por la oportunidad para lo que nos los que nos están viendo ya sea para jugadores nuestros o ya sea para para este personas que no son parte del programa pues bueno nosotros buscamos hacer las cosas diferente queremos hacer lo mejor para nuestros chicos seguimos reclutando chicos que quieran ser parte del programa hay para todo como decimos hay opciones para todos nosotros somos una opción aquí en Guadalajara queremos ser la mejor opción buscamos ser los mejores en base a lo formativo este y pues estaremos ahí al en la línea siempre de golpeo buscando ser lo mejor para nuestros estudiantes fabuloso coach la verdad es has roto paradigmas has cambiado percepciones y has has liderado hasta el día de hoy un gran proyecto sigan adelante lo están haciendo fabuloso la verdad es que yo estoy muy orgulloso de poder platicar contigo y de poder ver el crecimiento que ha tenido esta plática que sirva también para otras instituciones que es posible que es únicamente voluntad y querer y sobre todo que se acerquen a gente que sabe que no charlatanes porque luego se da mucho que hay una charlatanería brutal gente que sabe que tiene experiencia que conoce el fútbol americano incluso hoy en las ligas profesionales de México hay charlatanes que les ven la cara a los dueños entonces lo cual es una pena pero bueno ese es otro tema gracias coach gracias por dejarnos entrar por conocer toda la identidad que le estás dando al guerrero jaguar la verdad es una maravilla de nuevo te felicito muchísimas flores extensivas a todo sigan trabajando durísimo y como sabes yo soy un gran fan de la Big S o de la gran S me va a hacer una playera que diga la de Big S y la voy a llevar para la próxima que nos veamos ahí te voy a llevar unos presentes cuenta con eso estaría buenísimo coach estamos en contacto ahí tengo tu whatsapp ahí tengo tu contacto directo estamos platicando repitamos esto vamos a dar tiempo a los a los otros invitados en semanas que vienen posteriores y retomamos el tema cuando cuando tú busques sí claro que sí muchas gracias por por tu tiempo muchas gracias por el apoyo que siempre le has dado a el impulso al colegio subiré este algo que yo le comentaba a nuestros grupos de le llamamos nox jugadores pero le decimos siempre guerreros jaguar este todos ellos lograron esto o sea yo soy parte de pero todos los jugadores todos los managers ayer todos los papás todas las todas las personas que han pasado por el colegio en estos 10 años este han formado lo que hoy en día somos y ahorita tenemos una gran responsabilidad los que seguimos de hacerlo aún mejor y digo sé que lo vamos a hacer contra maré corriente y contra lo que sea y quien sea vamos a seguir trabajando este y con gusto vamos a estar en comunicación para lo que se necesite muchas gracias por todo gracias nos estamos viendo el día de mañana Rodrigo Aquino director de los Raptors y ex burro blanco va a estar platicando con nosotros experiencia profesional te mando un gran abrazo coach que estés muy bien disfruta tu tarde y estamos en contacto gracias un abrazo saludos a todos gracias gracias Gracias.